¡Suscríbete al canal! 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 a ver, seguimos ahí, un momento, un momento no, te he visto, te he visto no, ¿quién era? ah no, era otro, era otro a ver, ahí está él cubriendo ahí tiro yo para allá nada, me comí un tiraco de sniper, creo que era la carcom, sí, sí, diría que sos el sniper de carcom ahí, ahí, asoma, asoma, y para tu casa vaya bueno, no sé, para su casa, me lo he comido yo con papapas huyo, huyo de aquí, huyo de aquí, que la estamos liando demasiado a ver, no, para este es lo mejor ahora, creo que me está picando mosquitos no, 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 no uh no, no, la, la, la no, 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 madre mía vale, tengo que giro un poquitín más rápido el mouse ahí para ir a ese giro ya se me iba a ver, venga, venga están ahí arriba, están ahí arriba Un, dos, tres, para tu casa Mierda Sí, apunte mal Uy, que me he comido ahí, que tiraco Que tiraco Por aquí Eh Me cago Tenía que dejar saltar por ahí Bueno, la pega para él Es que ya me ha dicho dónde está Pero bueno, para mí, es que se va a comer esto ahí ¡Sorpresa! ¡No! Se ha movido, justo se ha movido A ver Por aquí, por aquí ¡Eh! ¡Oh! Que me rompen mi rachón, sí, hombre Va, vuelve hasta ahí el sniper Pues ahora, para tu casa ¡Pam! Dime que le da, dime que le da Bueno, le da, pero no hace nada ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Ahí me tiene en su base! ¡Madre mía! Bueno, tenemos ahí a la derecha, a la derecha, a la derecha Por ahí nos entran Venga, ¡pim! ¡Pam! Vale, los han dejado tocadetes, pero ya está ¡No! La has mirado otra vez Está haciendo una auténtica escabechina esta partida ¡Qué animalada! ¡No! 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 ¡Uf! Va, me curo, me curo aquí Un momento, escondidico en la esquina Abajo, plantando un pinete ¿Vamos a entrar más por ahí? ¡No, no! ¡Oh! ¿Cómo están ahí todos juntitos? Ah, la de esa con la pistólica Ahí va Vamos a intentar trolearles por aquí, a ver Hay que ir al punto, creo que sí En teoría sí hay que llegar Pero nada, no está bien ¡Madre mía, Luisito! ¿Cómo está ahí? ¿Cuál es el launcher? ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Qué locura ahí todos arriba! ¡Pues nada, nada, tú! Eh, quizás hacemos el 150 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás sí, quizás sí, quizás sí ¡Venga, para allá! ¿Eh? ¿Y este? ¡Madre mía! ¿Qué no llegamos? ¿Qué no llegamos? ¡Venga, que sí! ¡Casi, casi! ¡Algo, casi! ¡Oba! ¡A por todas! ¡Qué giro! ¡Qué derrape! ¡Qué estilo! ¡On the fire! ¡No! ¡Face pan! O sea, no ¡Qué chosas minas! Espera, están ahí, están ahí A ver, a ver, a ver Sí, justo Sí, justo Acertamos Ah, no, ya está muerto ese A 20, 20 con tete ¡No! Casi, casi, casi ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Madre mía! Es que ni a 100 cafés hacíamos esto ¡Buf! ¡Madre mía! Bueno, bueno Y ratio 2-1 Not bad, not bad Nada bad 45 bajoncios 3 hechos ¡Una melea! ¡Ah, es verdad, es verdad! Como me ha dicho ahí En la variedad está al gusto ¡Uh! Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si es así Like, ponedme en los comentarios Y como os suelo decir Si no estáis suscritos Aprovechad que It's free Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!